A mí solo me quedan historias De quedarse agarrada a la memoria Y tus palabras a mi espalda Aún así solo quisiera verte sonreír Gritando que ganaste al ángel malo Que no te dejaba seguir Me despido de todas tus rarezas De lo prohibido aunque no quiera Sabes solo nos falta un reciente sin más Pero mejor así aunque conmigo no sea Pero mejor así aunque conmigo no sea A ti te faltaba una vuelta Para parar de ir cerrando puertas O dejarlas entreabiertas Aún así a veces me imagino junto a ti Invierno suave pero con guantes A la hora de sentir Me despido de todas tus rarezas De lo prohibido aunque no quiera Sabes solo nos falta un reciente sin más Pero mejor así aunque conmigo no sea Me despido de todas tus rarezas Me despido de todas tus rarezas De lo prohibido aunque no quiera Sabes solo nos falta un reciente sin más Pero mejor así aunque conmigo no sea Me despido de todas tus rarezas 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 Solo me quedan historias